Amigos, gracias por seguir con nosotros en esta cobertura, formación e información para toda la nación a través de Telenor, canal 10 y telenor.com.do, llegando a todo el país y el mundo. En este momento tenemos una interesante entrevista con Junior Tineo, quien es el director de la defensa civil en esta zona de la República Dominicana, una institución que realiza una importante labor de supervisión, de prevención, de rescate. Están siempre pendientes y han desplegado todo su equipo de colaboradores durante esta Semana Santa 2023. Junior, buenas tardes. Un placer estar aquí de nuevo, ¿verdad?, para poder hablar de todo lo que ha acontecido en este operativo Semana Santa 2023 en la provincia de Huarte y la región nordeste. Hemos visto que en las últimas horas se han estado produciendo lluvias, que se han dado una serie de situaciones climatológicas. ¿Qué han determinado los organismos de socorro de la República Dominicana? ¿Tenemos nuevos balnearios clausurados? ¿Cuál es la situación? Sí, mira, debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional, el Centro de Operación de Emergencia COE ha emitido alerta verde para cuatro provincias y para tres provincias alerta amarilla. Como podemos ver en el mapa, tenemos un total de 11 provincias que están en alerta. Todas las provincias que están en alerta verde y alerta amarilla, todos los balnearios tienen que estar clausurados debido a la crecida de Ríos, Arroyos y Cañadas de manera repentina. Repítenos, Junior, todos los balnearios entonces están clausurados en esta provincia. Exacto. Todos los balnearios, base a una resolución que emitió el Centro de Operación de Emergencia COE, están clausurados. Esta mañana se posteó allí el equipo del Ejército de la República junto con la Policía Nacional y no estamos hasta ahora permitiendo que sean utilizados estos balnearios. Excelente. La información para que las personas que se van a desplazar o tenían pensado desplazarse hacia alguno de estos balnearios, pues sepan que en estas provincias, 11 que están en alerta, 3 en amarilla y 8 en verde, están clausurados los balnearios. Atención a las personas que nos ven desde sus hogares y que tenían planificado o tenían planificado moverse hacia uno de estos balnearios, que sepan que están clausurados. Ustedes han tenido un despliegue Junior de equipos, tanto logístico, lo que tiene que ver con herramientas y lo más importante, el personal humano acá en la provincia de Duarte que están, para la salvedad de los amigos que nos ven, identificados con estos chalecos o con sus suéteres de la defensa civil. Y es bueno decirlo, porque en este tipo de acciones hay gente que se aprovecha, ¿verdad?, para hacer cosas indebidas. Pero decir que los de la defensa civil están bien identificados, como el caso de este chaleco que ustedes pueden ver, que tengo puesto, y el caso del teacher que tiene también Junior Tineo. ¿Cuántos voluntarios han desplegado ustedes acá en la provincia de Duarte? Sí, mira, nosotros en la provincia de Duarte teníamos un promedio en que íbamos a desplazar unos 200 voluntarios. El día de ayer teníamos 914 y hoy tenemos 1,112 voluntarios desplazados en toda la provincia de Duarte. ¿A qué se debe el incremento de los voluntarios? Mira, el incremento es que el día de ayer la mayoría estaban trabajando, ¿verdad?, y hoy pues ya están todos libres y se suman, y hemos sumado nuevos voluntarios este año en nuestro programa de voluntariado. También jóvenes, como en el caso del Ministerio de la Mujer, que han apoyado con su equipo de voluntarios, Súperate, Salud Pública, Cruz Roja, Unidad de Rescate del CURNE, Cuerpo de Bomberos, todos se han unido base a una sola causa. Y todos los puestos de socorro fueron instalados alrededor de las 8 y media de la mañana. Hasta ahora solamente se ha reportado un solo accidente de tránsito en San Francisco de Macorín. Entonces, esperamos ya los números de estadística para las 6 de la tarde y seguimos aposteados y ayudando a los ciudadanos que se están moviendo, entregando botiquines, señalizaciones de que enciendan las luces que usan el Centro de Seguridad y que los niños van en la parte trasera. Excelente estas informaciones que nos ofrece Junior para que la gente sepa cómo puede estar dentro de los límites de las normas. Las normativas es importante siempre poder cumplirlas. Y para eso están estos organismos, para orientar, para que la población tenga la información precisa sobre el trabajo que ellos están realizando. Hay una serie de instituciones, como ha dicho Junior, que han estado participando, que han estado sumándose a este trabajo de voluntariado. Y las incidencias que han estado ocurriendo en el día de hoy, nos ha mencionado que solamente se ha reportado un accidente de tránsito. Es importante que se siga manteniendo esta receptividad de la población y que acojan, ¿verdad, Junior?, el llamado que hacen ustedes a que si van a manejar, que lo hagan con prudencia, que puedan transitar con todas sus reglamentaciones, luces, extintores, etcétera, etcétera. Exacto. Así es que se van desplazando a la zona costera como Nahuas, a Samaná, entre otras provincias como Puerto Plata. Puede usar siempre ese montón de seguridad, respetar las señales de tránsito. Y como todos sabemos, una resolución del Ministerio Interior y Policía hoy está prohibido, ¿verdad?, el despedido de bebidas alcohólicas y el cierre total de los negocios, que eso nos ha permitido, nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, reducir la cantidad de accidentes que puedan, comparado con otros años. Esta es una zona de tránsito hacia lo que son las playas del Nordeste, específicamente la zona de Samaná, en Agua, la gente que viene de Santiago, de Moca, La Vega y otras poblaciones, debe transitar por acá. ¿Cómo han distribuido ustedes los puestos de socorro para garantizar que el tránsito de esas personas, en caso de ocurrir alguna incidencia, sea de respuesta rápida? Sí, los puestos de socorro están instalados estratégicamente. De acuerdo a los movimientos vial, por ejemplo, salida de Santo Domingo, aquí en San Francisco, salida de Atenares, en el cruce de La Joya, La Guama, donde las personas suben a los ríos, que están clausurados, pero el puesto sigue ahí. Salida de Anagua, la Cuba de la Muerte, Las Guaranas, también la carretera Las Guaranas-Cotuí, Pimentel, en el cruce de Pimentel, tenemos en Castillo, frente a Eliseo, en el cruce del Avelico de Villarriba, toda la persona que va transitando por Anagua, también tenemos en el cruce de la autovía, Juan Pablo II, entre Arenoso, tenemos un puesto de socorro, tenemos en la entrada de la reforma, otro puesto de socorro, y tenemos otro puesto de socorro en el peaje de Guaraguayo, está el local de la defensa civil, ahí está también un puesto. Aquí tenemos algunas de las imágenes que podemos observar, los balnearios que fueron clausurados, ahí está el equipo del ejército y la defensa civil, procediendo temprana hora a clausurar todos los balnearios que estaban habilitados. Qué bueno que se pueda identificar para que la gente no alegue ignorancia, hemos estado recalcando cuáles son esos balnearios, ya en el caso de la provincia, pues son prácticamente todos, ¿verdad?, como estamos en alerta, para que la gente sepa y no se presente a esos lugares, hay una presencia de rescatistas, ese por ejemplo es en Coabarriva, la comunidad de La Bajada, y hay, decía, una presencia de los rescatistas y militares que están pues obviamente garantizando que no haya acceso a esos lugares, o sea que si usted va para allá no va a poder entrar, quédese tranquilito en su casa, que es lo más prudente. Yo sé que mucha gente quizás no vea bien la medida, pero hay que garantizar, ¿verdad?, preservar por encima de cualquier cosa la vida de los ciudadanos. Muchas veces, Junior, la gente critica que se retiran a las seis, ¿verdad?, se retiran los voluntarios de los puestos, pero pese a esto siguen disponibles ante cualquier urgencia que se presente. Sí, sí, los puestos de socorro se retiran a las seis de la tarde, pero el equipo de respuesta de emergencia continúa trabajando 24 horas, siete días a la semana, en caso de una emergencia, siempre llame al 911 para que el despachador le pueda enviar la ayuda que necesita, recordando darle el nombre del lugar del incidente, cantidad de personas afectadas y el tipo de ayuda que necesita, y es importante no colgar la llamada hasta que el operador se lo indique. Muy bien, excelente. En comunicación nosotros siempre hablamos de comunicación de crisis, finalmente. ¿Ustedes tienen una sala de crisis en caso de que suceda algo de gran magnitud que tengan que manejar, que tengan que trabajar? Sí, la sala de situaciones está instalada en el local de la defensa civil, está compuesta por los diferentes enlaces, allí tenemos los enlaces de diferentes instituciones, trabajando altamente en este operativo para apoyar cualquier necesidad de equipamiento, respuesta y personal en caso de una emergencia. Excelente la labor que hacen estos organismos de rescate, el caso de la defensa civil, la Cruz Roja, los bomberos, la unidad de gestión de riesgo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todos los voluntarios que se integran a este operativo Semana Santa 2023. Nosotros desde Telenor tratamos de llevarles a ustedes las informaciones. Quiero agradecer a Junior Dineo, quien es director de la defensa civil y coordinador de todo este operativo que monta el gobierno dominicano para garantizar que las personas estén seguras. ¿Un mensaje final, Junior? No, muchísimas gracias a ti, Montilla, al grupo Telenor, la invitación y siempre mantener al tanto al pueblo dominicano, la provincia y la región. Todo el tema de seguridad, ¿verdad? Respetar la línea de seguridad, respetar los puestos de socorro donde están estas personas, estos jóvenes que son voluntarios. Y también mencionar el trabajo que está haciendo nuestra señora gobernadora, el senador Franklin Romero, que están liderando también este operativo. Y el alcalde, Siquión Eje de la Rosa, ese equipo de ornato, que se nos ha presentado algunas situaciones como caída de árboles y han llegado a responder inmediatamente. O sea, es un trabajo bastante en equipo. Excelente, gracias a Junior Tineo de la Defensa Civil por su intervención en esta comunicación eficiente que hace Telenor en Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación.